Feliz encuentro, lujas y lujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que la... Bueno, empezamos otra vez vídeos. Por Instagram ya os estuve contando el por qué he estado desaparecida este tiempo y es que, bueno, yo desde pequeña siempre he tenido mucho estrés y mucha ansiedad, soy muy propensa a ello. Entonces, digamos que han sido unos meses muy complicados, con muchos cambios, con muchas cosas a resolver, el fallecimiento de mi abuela, entonces, bueno, he tenido que parar para entender un poco, bueno, lo que necesitaba mi cuerpo, lo que necesitaba mi mente y saber por qué, o como, mejor dicho, controlar esos picos de ansiedad que me habían dado, que hacía mucho que no me daban. Y, bueno, entre otras muchas cosas a nivel personal, en lo que a mi trabajo se refiere, las redes sociales eran un punto de estrés muy grande y yo no estaba siendo consciente de ello. Y es que el nivel de exigencia que yo creo que tiene Instagram, por ejemplo, o al menos así lo entiendo, estaba agobiándome mucho. Llega un momento en que no vale solo con subir una foto como era antes, cuando yo empecé. Hay que subir reels, historias, cuidar mucho la estética, ser constantes en muchas publicaciones a la semana para que te recomiende y para que, bueno, pues puedas crecer o puedas estar ahí, ¿no? Pero era frustrante porque yo sabía que cuando a lo mejor tenía una temporada que no subía un rilo, no subía con tanta frecuencia, de alguna manera eso te penaliza y me llegaban mensajes pues de que no notificaban mis vídeos o de que había cosas que se habían perdido y no lo habían visto, ni siquiera las personas que me siguen. No hablo de gente que no me siga. Entonces eso es muy frustrante porque lleva mucho trabajo, al menos para mí lo lleva. Yo no consigo a lo mejor grabar un rilo en menos de media hora, una hora, depende de la elaboración, ¿no? Pero es eso, mucho tiempo invertido, mucho cariño, mucho trabajo para que sea algo que se va a ver 90 segundos y que pasan los vídeos. No es como en YouTube que todavía me siguen llegando muchos comentarios, visualizaciones en vídeos de cuando yo empecé desde hace ya tres años y sin embargo en Instagram es como contenido de usar y tirar, vamos a decir. Entonces yo no os quiero contar algo que no practique o que, bueno, que no crea. Al final mi base es contaros mi experiencia, lo que yo voy investigando, lo que me ha parecido útil, lo que hago en mi práctica y no siempre tienes esa cantidad de contenido como para estar subiendo constantemente, a menos que sea algo muy pequeño que no tenga valor. Entonces, bueno, todo esto es para deciros que por eso estuve desaparecida, necesitaba descansar, necesitaba ver cómo quería replantear mi trabajo porque donde yo soy feliz realmente se ayudan a los demás, ya sea con las terapias de registros y de astrología, con los cursos y los talleres que me he estado gustando mucho y por supuesto en crear contenido. Yo estudié cine, era lo que realmente había estudiado para trabajar o dedicarme a ello. Por lo tanto, la fotografía, grabar la edición, el arte en general me encanta, pero no a esos niveles de exigencia porque habrá veces que pueda subir muchas cosas y habrá veces que no. Así que, bueno, la decisión fue que iba a tomarme con más calma las cosas. En el caso de YouTube no debería haberse afectado, ni tampoco en Patreon, pero, bueno, en el tema de Instagram y demás redes creo que lo voy a tener como algo opcional, vamos a decir, si me da tiempo o bien, si no, pues es lo que hay. Y os cuento todo este rollo para poneros un poco al día y para que entendáis el porqué de este vídeo. Hasta ahora pensaba que solo os podía subir cosas relacionadas con la magia y es como que yo misma me limitaba mucho. Y al final todo esto empezó porque yo os compartía mi visión del mundo y hay más allá de la magia y la espiritualidad, aunque siempre están incluidas y siempre van a estar presentes, pues en este caso quería hablaros de técnicas de ansiedad, técnicas de crecimiento personal con ese enfoque mágico que siempre le damos, pero bueno, hablar de algo que a lo mejor no es tan mágico o puro o no llama tanto la atención como un ritual de protección, pero creo que es muy útil para el crecimiento personal y al final al cabo la espiritualidad es eso, es intentar ser mejor y estar mejor con uno mismo. Así que bueno, espero que os guste este vídeo y nada, empezamos. Antes de nada deciros que esto no es un vídeo médico ni muchísimo menos, yo no soy psicóloga, no soy médica, es verdad que he contrastado esta información con un psicólogo licenciado, pero esto es más bien mi experiencia, lo que a mí me ha servido y me está sirviendo en este momento como persona que siempre tiene esa lucha con la ansiedad y con el estrés, yo lo pongo a disposición para que os pueda ayudar un poco, tengáis por dónde empezar si estáis un poco perdidos. El estrés y la ansiedad son factores mentales que limitan porque de alguna manera lo que hacen es saturar todo tu pensamiento, toda tu forma de estar e incluso afectan o pueden afectar a nivel físico, si es que estamos por ejemplo en un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, y la verdad es que no controlarlo o tenerlo siempre como bueno, no pasa nada, al final acaba pasando factura. Hay veces que tenemos un estrés crónico, vamos a decir, en el que no somos conscientes del estrés que tenemos y es como que si este es el nivel base, vamos a decir, del estrés, nuestro nivel base está aquí y el cuerpo al final se acaba acostumbrando, por lo tanto no somos conscientes de que tenemos ese estrés, pero el nivel ya está aquí, cuando ocurre algo que no podemos controlar con lo que no contábamos o algo que nos da un pico de ansiedad, en vez de tener todo este margen para poder aceptarlo, estamos aquí arriba, por lo tanto el límite para que se dispare ese ataque de ansiedad es mucho más corto. A mí esto me costó mucho entenderlo porque cuando me decían constantemente que tenía estrés, que mi problema es que vivía en un estrés constante, no lo asimilaba porque yo no me sentía estresada, o sea, no me sentía con la ansiedad como me siento otras veces, hasta que pude entender que realmente sí que tenía un estrés constante y que por eso se me disparaba tanto los picos de ansiedad. Para solucionar este tipo de cuestiones, hay veces que es más largo, otras veces es solo durante un periodo de tiempo pequeño porque hemos sufrido algo que nos ha sacado un poco de nuestro estado normal, de nuestro estado neutro, o simplemente ha sido un pico de ansiedad puntual o un pico, un ataque de pánico, por ejemplo, por algo en concreto, pero no es un problema general en nuestro día a día. Yo creo que los tres puntos que os voy a dar es para trabajar la ansiedad y el estrés a tres niveles, vamos a decir, el día a día, es decir, para solventar ese estrés del que no soy consciente o para estar relajado durante el día a día, aunque no me esté dando un pico de ansiedad, cuando tenemos ese pico, ese ataque, ¿qué podemos hacer para intentar bajarlo y calmarnos? Y luego, un poco, ¿cómo podemos trabajar todo esto a nivel espiritual, a nivel mágico? Una de las herramientas que he sido consciente que más me está ayudando es precisamente trabajar eso, la ansiedad en el día a día. No sé si es porque en mi caso me funciona bien o que realmente te preparas para ello, pero lo cierto es que es un punto que me parece muy importante. Os pongo un ejemplo, a mí siempre me decían, Cuando te doy un ataque de ansiedad medita, y más siendo una persona que medita habitualmente, y a día de hoy a mí no me sirve meditar cuando estoy en plena crisis o en pleno ataque de pánico o ataque de ansiedad, porque no me concentro, porque mi mente no es capaz de relajarse hasta ese punto y al final simplemente no puedo. Pero lo que sí me ha sido muy útil es en esa práctica diaria, vamos a decir, o cuando estamos en un estado normal, para ir bajando esos niveles que hablábamos al principio y en vez de estar aquí, pues a través de la meditación ir bajando. No quiere decir que tengáis que meditar todos los días si nos gusta, pero sí como algo más frecuente, pues a lo mejor un día sí, dos no, y no hace falta que sean meditaciones súper largas o con un propósito, simplemente relajarse a lo mejor meditando durante cinco minutos está bien para empezar. La idea es que puedas bajar ese nivel de ruido mental y poder ir teniendo momentos de tranquilidad. Esto quiere decir que si en algún momento necesitamos tirar de la meditación, va a ser mucho más fácil porque hemos creado ese hábito. Por ejemplo, os cuento lo que yo haría o cómo lo enfocaría, y es en lugar de meditar cuando me está dando el ataque de ansiedad, si por ejemplo me da miedo las reuniones sociales grandes, en vez de meditar en plena reunión social, que no voy a poder, lo voy a hacer antes de ir a esa reunión. Todavía no estoy en ataque de ansiedad, vamos a decir, estoy nerviosa, pero no tengo ese ataque, pero ayudo a que se vaya bajando y tener más margen de actuación. Otra herramienta que para mí es mi favorita y es en la que estoy basando todo es en escribir un diario emocional. Ya sabéis que a mí me encanta escribir, que me encanta el tema de las agendas, del trabajo de sombras, de, bueno, en general, todo lo que tiene que ver con escribir. Y el tener un espacio donde puedo soltar todo sin que nadie te juzgue, sin simplemente soltar, está genial. Primero para desahogar y de alguna manera sacar todo eso que nos está dando vueltas en la mente, que suele ser uno de los primeros problemas, sino también para analizarnos y ver un poco por dónde vamos. Yo, por ejemplo, mi diario es este, o sea, es bastante grande porque hago mucho análisis y lo combino, bueno, con astrología y demás. Entonces, algo que para mí está muy bien, por ejemplo, es escribir entradas. Hay días que escribo una página entera porque han pasado varias cosas o porque he estado más ansiosa, otros días es nada, una entrada chiquitita. Pero sí, te va ayudando a ser más consciente de todas esas emociones y de todos esos pensamientos. Yo personalmente lo hago antes de irme a dormir porque uno de mis problemas o donde más suele atacarme esa ansiedad, ese estrés, es precisamente antes de dormir. Es cuando más nerviosa me pongo y afecta generalmente a tener pesadillas, insomnio. Escribiendo antes de dormir he notado que me ayuda mucho a estar más relajada porque es como que saco de mi cabeza todo eso a lo que le estaba dando vueltas a lo largo del día y ya voy mucho más relajada a la cama. Yo os cuento esto por si a vosotros también os es de ayuda. Así como hacer pequeñas listas de afirmaciones, visualizar aquello que queremos conseguir, agradecimientos... Son pequeñas prácticas de un minuto pero que sí nos ayudan a mantenernos enfocados en el aquí y en el ahora. Otra idea sería hacer ejercicio constante o encontrar una actividad que te guste. Esta es la última que yo he incorporado y es todos los días dedicar un espacio a hacer una actividad que me guste. No tiene que ser siempre la misma, va cambiando. A veces será pintar, otras veces será poner la música todo trapo y cantar. Otras, no sé, dar un paseo por la naturaleza, ver una película. Simplemente es saber que a lo largo del día voy a tener un espacio en el que voy a hacer algo que me guste. A veces podrá ser más tiempo y otras menos. Y también es importante que este espacio generalmente lo pongamos al inicio del día o lo antes posible. ¿Por qué? Porque tendemos a dejar lo último, o sea, nos dejamos a nosotros mismos los últimos. Empezamos con responsabilidades que hay en casa, cosas que tengo que hacer, el trabajo, los estudios, los compromisos sociales y al final el espacio que nos dejamos a nosotros mismos casi siempre es al final del día. Cuando ya estamos muy cansados y al final lo que nos apetece es irnos a la cama o directamente ni nos da tiempo. Al menos a mí esto me pasaba mucho y algo que me está ayudando mucho es precisamente eso. Poner esa actividad que me gusta al principio del día. Por ejemplo, si es un día que no trabajo o trabajo desde casa, cuando me levanto el primer espacio es para hacer algo que yo quiera que me apetezca. Puede ser algo más pequeño o algo más grande, pero sé que ese espacio va a ser para mí. Alguna vez será ponerme una mascarilla o hacer un poco de cuidado personal, lo que os guste. Pero ya empiezas con otra energía totalmente diferente porque te has priorizado. Eso relaja muchísimo, te ayuda a estar conectado contigo mismo y a tener mucha más energía para hacer todo lo demás. Así que bueno, esos puntos serían los que yo ahora mismo más valor daría a mantener una rutina, un día a día para controlar esos niveles de estrés. ¿Qué pasa cuando ya estamos en el ataque de ansiedad, en el ataque de pánico? Empezamos a tener taquicardias, nos falta la respiración, sudores fríos, temblamos y no somos capaces de controlar la mente. Bueno, aquí todo dependerá de cada persona. Para mí, os voy a dar unas herramientas que son las que me están ayudando en este momento, pero hay muchísimas más. Todo se basa en activar el sistema parasimpático, que es el que nos ayuda a estar relajados, vamos a decir. Y hay diferentes técnicas que nos pueden ayudar con esto. La primera es contar. Distraer a la mente de aquel pensamiento catastrófico o cuando entramos en ese bucle que no podemos parar, salir de ahí. Contar es una muy buena forma y muy sencilla que podemos hacer en cualquier momento. Yo personalmente siempre me contaba a los dedos. A lo mejor contaba hasta 100 contándome los dedos y haciendo este movimiento. Si estás en la calle, por ejemplo, puedes contar las personas con camiseta roja que ves, los ladrillos de una fachada, las farolas que vas viendo según vas andando, coches negros que te encuentras por la carretera. La idea es focalizarte en un objetivo y ponerte a contabilizar todo aquello que estás viendo. Otra opción similar sería la de hacer listas. Por ejemplo, si nos gusta mucho, por ejemplo, la banda metálica. Vale, pues mentalmente o escribiendo en un papel voy a enumerar todas las canciones que me sepa de esa banda o de ese grupo. Las películas de Disney, no sé, tipos de plantas o de flores, es encontrar un espacio donde hacer listas. Parece una tontería, pero son actividades muy sencillas que podemos llevar a cabo porque no vamos a poder hacer algo muy complicado en el estado en el que nos encontramos y que sirve para distraer la mente. Después de tener la parte de contar, hay una muy importante que es la respiración. De hecho, sabéis que cuando estás en pleno ataque muchas veces te dan una bolsa para que respires. Y es el poder controlar la respiración. El primer punto sería respirar con el diafragma, bajar el aire hasta la tripa, para hacer una respiración profunda. Porque normalmente lo primero que nos pasa es que se nos queda la respiración aquí, tenemos esa respiración entrecortada, ¿verdad? Pero una vez que la tenemos profunda podemos hacer patrones de respiración. Por ejemplo, la respiración en rectángulo, que es, inspiro durante 4 segundos, cuento hasta 4, y suelto contando hasta 6. Vuelvo a coger aire contando hasta 4 y vuelvo a soltar en 6. Hacer estos ritmos ayuda mucho. Por ejemplo, hay una que también es muy interesante, que mezcla el tema de la distracción mental con la respiración. Y es, mientras cojo aire, voy a pensar en una palabra que me guste. Pues por ejemplo, sauce. Y mientras suelto el aire, voy a deletrear esa palabra. Entonces voy soltando el aire, voy exhalando, y mentalmente voy deletreando la palabra. Vuelvo a coger aire diciendo la palabra, vuelvo a soltar deletreando. Y podéis ir cambiando de palabra si queréis. Esto lo que va haciendo es, a la vez que estoy centrado en mi respiración, estoy enfocando la mente en algo diferente. Y ayuda a que se vaya relajando la mente y vaya emparando esos pensamientos. De respiraciones os recomiendo que busquéis, porque hay muchísimas técnicas de respiración. Respiración en 4, la respiración en diferentes tiempos. Bueno, hay muchísimas que os pueden ayudar. Es practicar y ver cuál es la que más os gusta. Hay un ejercicio que me parece muy interesante y es conectar con los 5 sentidos. Y es que cuando estamos en ese punto nos disociamos de nosotros mismos o nos centramos demasiado en los síntomas que estamos sintiendo. Así que volver a conectarnos al cuerpo puede ser muy útil en este estado. Y hay un ejercicio muy chulo que tiene que ver con, precisamente, se activa en los 5 sentidos. Por lo tanto, primero vamos a ver 5 cosas que podamos ver. Y las vamos a analizar en profundidad. Pues estoy viendo una persona que es rubia, con ojos marrones, que va a vestir de tal forma, lleva puesto esto, lleva unos cascos de esta marca... Describimos y nos fijamos muy bien en lo que estoy viendo. Luego, un cartel publicitario que tiene escrito esto, utiliza estos colores... Y así con 5 cosas, pero viéndolas de manera consciente. Después vamos a pasar a 4 cosas que pueda tocar. Pues, por ejemplo, el asiento donde estoy sentada, si es rígido, si está caliente, si es de plástico, si es ancho, si es pequeño... Podría ver qué camiseta llevo puesta, cómo es el tacto, de qué material está hecho, sentirla. Darnos una crema, si por ejemplo llamamos crema, pues utilizar esa crema, cómo es la textura... Nos vamos a centrar mucho en las sensaciones. Después, vamos a pasar a 3 cosas que podamos oír. Si estoy escuchando unos pájaros cantar, si estoy escuchando un coche que está pasando, si hay una conversación, de qué están hablando, cómo es el timbre de voz, de qué zona viene... Vamos a ir analizando qué es lo que podemos estar escuchando en nuestro entorno y focalizarnos en ello. Después vamos a coger dos cosas que podamos oler. Aquí es muy útil, si os gusta la aromaterapia, llevar algún aceite esencial o algún inhalador que hayamos mezclado con aceites esenciales relajantes y poder concentrarnos en ese olor. También podría ser si huele, por ejemplo, a césped recién cortado, si huele a pan, porque voy caminando... Identificar qué olores hay y qué sensaciones nos transmiten. Y por último, algo que pueda saborear. Os recomiendo que si estáis pasando por un proceso en el que os suele dar esa ansiedad, llevéis algún caramelo o algo en la mochila para que no os pille sin nada. Entonces, un caramelo que tenga... Si estáis tomando, por ejemplo, flores de batch, pues las flores de batch. Si estáis comiendo algo, podéis tener agua a mano, también está bien. Ven, beber agua, analizar cómo es ese sabor, si es dulce, si es salado, si está frío, si es blandito... Y si no tenéis nada, por siempre os podéis chupar un poquito en el brazo y ver esos sabores que os llegan. La verdad es que es un ejercicio que me ha parecido muy curioso, muy interesante, y que creo que puede ayudar mucho porque te obliga a estar concentrado. De hecho, si es muchísima la ansiedad, aparte de pensarlo y de analizarlo, podéis escribirlo en un cuaderno o en una agenda. Y esto enlaza directamente con el siguiente punto, y es que si tenéis una agenda para apuntar cuando estáis en ese momento, escribir rápidamente todo lo que os está pasando por la cabeza, vomitarlo sin pensar en la letra, sin pensar en que se entienda, sin pensar en lo que estás escribiendo, simplemente ir soltando todo lo que se te ocurre y todo lo que está sucediendo en tu mente. Primero, en ese momento te va a ayudar a descargar, de alguna manera, todo eso. Y una vez lo tengas, eso nos va a servir después para, por un lado, hacer trabajo de sombras, analizar cuando ya estamos tranquilos, hasta qué punto estábamos sacando de contexto las cosas que suele pasar cuando estamos en una crisis así, que todo se magnifica. Podemos identificar miedos o patrones para poder hacer trabajo de sombra después y poder encontrar una solución. Podemos crear técnicas que nos ayuden a relajarnos si es algo recurrente. Por ejemplo, pues me pongo nerviosa o me da ansiedad siempre que me monto en el tren. Ver qué pensamientos surgen cuando estoy en esa situación y qué herramientas puedo tener para sobrellevarlo o poder trabajarlo. Si es que estáis yendo a algún terapeuta, pues podéis utilizar todo eso para dárselo y crear una terapia que os ayude a trabajarlo. Y por supuesto, esa lista quemada, podréis hacer pequeños rituales con ellas que si queréis, dejádmelo en los comentarios. Y ya sea por aquí o por Instagram, pues os cuento esos rituales que podemos hacer para liberar y para ayudar a desahogar toda esa parte. Dentro de la parte mágica, mis aliados serían las plantas a través de la aromaterapia. Ya sea por oler con aceites esenciales, ya sea por infusiones, si es que os gustan, y poder tomarlas y trabajarlas con ellas. O a través del incienso quemándolas, si también os gustan. Las plantas ayudan a relajarse muchísimo, tanto por propiedades como por aromas. Además, plantas como la manzanilla, la lavanda, la melisa, la hierbabuena, todo lo que sea mentolado o fresco, como el eucalipto o el pino, ayudan mucho a despejar la mente. Entonces, trabajaría con ese tipo de plantas que me pueden ayudar a estar relajada, no solo a nivel medicinal, sino a nivel mágico, creando un vínculo con ellas. Otras serían las flores de bache, que si no las conocéis, son unas gotas homeopáticas muy interesantes y hay diferentes fórmulas para diferentes momentos. Así que os animo a que busquéis información porque es muy interesante. A mí la verdad es que me están ayudando mucho. Los minerales son otros grandes aliados, tanto por el hecho de poder tocarlos, lo que decíamos, el sentir y volver a conectar con nuestro cuerpo, como las propiedades mágicas que tienen. Bien, ¿cuáles pueden ayudarnos? La amatista para mí es clave en esos procesos. Si tenemos que hablar de tema mental, por ejemplo, el lapislázuli, para relajar la mente... No sé, hay diferentes minerales que pueden ser de ayuda y que no solo por eso, por sus propiedades, sino que el llevarlos encima está bien. Yo personalmente, por ejemplo, como os decía, me da mucho a la hora de dormir, entonces tengo una amatista grande, un canto rodado, que aparte de tenerlo ahí, pues lo cojo, lo toco, a veces me duermo con él en la mano, si es que es muy, muy difícil dormirme. Y ayuda muchísimo a relajarse. Incluso podéis consagrarlo o hacerle un pequeño ritual para que encierre esa magia relajada, en un momento en el que estáis calmados, por ejemplo, hacer el ritual y traspasar toda esa calma y toda esa paz mental al mineral como si fuera una pequeña cápsula que al tocarla, pues se activa. Y por supuesto, como os decía, el trabajo de sombras me parece que es clave el poder meditar, el poder profundizar en ello. Y bueno, yo creo que ahí se entiende mucho el por qué nos está pasando, qué es lo que podemos hacer, de dónde viene, saber los orígenes... Todo eso ayuda y creo que sería clave. Ya sabéis, os dejo por aquí que tenéis vídeos del trabajo de sombras, por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, en resumen, este es el vídeo. Son pequeñas herramientas para que tengáis por dónde empezar. Parte de ellas las he sacado de este libro, de la ansiedad a la calma. Os recomiendo muchísimo, si estáis pasando por un periodo en el que tenéis ansiedad o tenéis estrés, que vayáis a ir por este libro. No es publicidad, yo me lo compré por mi cuenta, pero me ha ayudado mucho. Es de Alison Seponara, de la editorial Diana. Y es todo lleno de ejercicios, o sea, no os preocupéis si es que os cuesta mucho leer. No es teórico, os cuenta cuatro cosas teóricas para que podáis entender un concepto, pero todo tiene que ver con ejercicios prácticos, con técnicas de mindfulness, preparado para el transporte, para un reunión social, si vas al médico, si estás en el coche. No sé, un montón de ejercicios y de técnicas de respiración vienen también un montón. Y te da además para ampliar, si es que quieres seguir ampliando. Para mí ha sido un gran aliado estos meses y la verdad es que os lo recomiendo muchísimo. Así que bueno, ahí lo tenéis por si os apetece. Ya os digo, es un libro de ejercicios, es muy práctico y creo que os puede gustar y ayudar. Este vídeo era un poco de toma de contacto. No sé si os interesan este tipo de temas de crecimiento personal, aunque le demos el toque mágico. Y bueno, os lo quería hacer un poco resumido para probar qué tal. Así que si es así, si os gusta, os llama la atención, os interesa, pues ya sabéis, me lo dejáis abajo para que pueda tenerlo en cuenta a la hora de preparar más cosas, porque la verdad es que para mí es muy interesante. Quizá un vídeo que me gustaría haceros es del tema del journaling, de escribir, del tipo de afirmaciones, de las fotografías, por ejemplo, los colars de fotos del mes, para ver todo lo bueno que has tenido, todas las experiencias. Hay muchas herramientas a través de la escritura. Y si es así, pues por ejemplo, podríamos hacer un vídeo. No sé, yo lo dejo abierto a ver qué os parece, qué os gusta y lo tengo en cuenta. Y ahora sí, me despido hasta el próximo vídeo. Y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar.